Tres sogas están atadas a una estaca, y sobre ella actúan tres fuerzas. La primera, de magnitud 20 N y dirección al este. La segunda con una magnitud de 30 N y una dirección 30 grados norte del oeste. Y la tercera fuerza con una magnitud de 40 N, 52 grados al sur del oeste. Y vamos a determinar el vector resultante por el método gráfico del paralelogramo. Y lo primero que vamos a hacer es localizar cada uno de estos vectores en el plano cartesiano. Para eso, vamos a fijar la escala con la que vamos a trabajar. Para eso, tomamos el vector de mayor magnitud, que en este caso es el vector C, que tiene una magnitud de 40 N. Y elegimos que 40 N sean igual a 8 centímetros. Y con esta escala tenemos que 30 N es igual a 6 centímetros. Y 20 N es igual a 4 centímetros. Ahora, con esta escala que elegimos, vamos a trazar cada uno de estos vectores. Y comenzamos trazando el vector A, que tiene una magnitud de 20 N en la dirección este. Pero de acuerdo a nuestra escala, 20 N es equivalente a 4 centímetros. Entonces, medimos estos 4 centímetros con nuestra regla y trazamos el vector, que va desde el origen a la dirección este. Y aquí lo tenemos. Enseguida vamos a trazar el vector B de magnitud 30 N, y una dirección de 30 grados norte del oeste. Y primero vamos a localizar la dirección, que son 30 grados norte del oeste. Y medimos 30 grados a partir del oeste con nuestro transportador. Ya observamos que 30 grados con respecto al oeste se encuentran aquí, que es también equivalente al ángulo de 150 grados con respecto al este. Ahora, con nuestra regla, medimos 6 centímetros y trazamos el vector. Y aquí lo tenemos. Seguimos. Antes de trazar el último vector, primero vamos a sumar estos dos vectores por el método del paralelogramo. Para eso, vamos a trazar vectores paralelos a cada vector. Y comenzamos trazando un vector paralelo al vector A, con la misma magnitud y que comienza al final del vector B. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a trazar un vector paralelo al vector B, que comienza al final del vector A. Y aquí lo tenemos. Y la suma de estos dos vectores es el vector resultante que va desde el origen hasta donde se unen los vectores paralelos. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a trazar el vector C, que tiene una magnitud de 40 N y una dirección de 52 grados sur del oeste. Y vamos a medir primero su dirección con el transportador, que son 52 grados hacia el sur a partir del oeste. Y ese ángulo se encuentra aquí, que es lo mismo que 232 grados a partir del este. Y medimos 8 centímetros con nuestra regla y trazamos el vector. Y aquí lo tenemos. Seguimos. Ahora vamos a sumar este vector con el vector resultante A más B, usando el método del paralelogramo. Para eso vamos a trazar vectores paralelos al vector C y al vector resultante A más B. Comenzamos trazando un vector paralelo al vector resultante A más B, de la misma magnitud y que comienza al final del vector C. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a trazar un vector paralelo al vector C, de la misma magnitud y que comienza al final del vector resultante A más B. Y aquí lo tenemos. Entonces la suma de los vectores A, B y C es la resultante que va desde el origen hasta donde se juntan los dos vectores paralelos. Y aquí lo tenemos. Ahora, con la regla vamos a medir la magnitud de este vector y con el transportador su dirección. Y aquí lo tenemos. Ya observamos que este vector mide 6.9 centímetros. Y al usar nuestra escala, es decir, que 40 newtons es equivalente a 8 centímetros, entonces tenemos que 6.9 centímetros es igual a 34.5 newtons. Y ahora medimos su dirección. Y observamos que con respecto al este, tiene una dirección de 209 grados, que es equivalente a 29 grados sur del oeste. Entonces, para concluir, tenemos que el vector resultante tiene una magnitud de 34.5 newtons y una dirección de 29 grados sur del oeste. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lad y Gracias por ver el video.